El concepto progresivo de este monto no se queda pues del 200 a 200, se supone que inicio con un número básico de prestaciones, siguiente año incremento, tercero incremento, incremento y el presupuesto aproximadamente en igual forma se incrementa, se va a incrementar. Nosotros calculamos que se va a incrementar más o menos en un 50%, va a decir 200, 300, 400 y así va incrementándose el presupuesto. Este enero de la gestión 2019 se llevará adelante el proceso de adscripción de la población que accederá al sistema único de salud universal y gratuito, con solo presentar su carnet de identidad y una factura vigente de la última papeleta de pago de los servicios de agua y luz. Para ello el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales invierten recursos económicos para llevar adelante este seguro gratuito que asciende a 550 millones de dólares. El presupuesto que se tiene para implementar el sistema único en el análisis técnico, en este momento solamente para decirles, tenemos el 15.5% que es el aporte de las alcaldías, son 209 millones. Tenemos el aporte de las gobernaciones, que son 150 millones de dólares, y tenemos los 200 millones que ahora se implementa para lo que es las prestaciones. Entonces con eso, que son aproximadamente 550 millones o 560 millones, es que se quiere encarar la primera fase de implementación de eso. Para que este sistema se lleve adelante en todo el país, además se conformaron comités de defensa del sistema único de salud, donde están involucrados juntas de vecinos, médicos de base y la ciudadanía que desea un seguro gratuito. Este seguro prevé ejecutarse paulatinamente hasta culminar cubriendo toda la demanda de la población en cinco años. Lo mismo la atención, las prestaciones, no es como se ha querido manifestar, de que bueno, vamos a ir mejorando la infraestructura, el equipamiento, el recurso humano poco a poco, pero vamos a dar todas las prestaciones. No, no es así, todo va de forma equilibrada, todo tiene que ir de forma paulatin, hasta llegar la cantidad necesaria de recursos humanos. El sistema único de salud beneficiará a más de 5 millones de bolivianos, donde el Estado invertirá más de 200 millones de dólares en su primera fase, además de 160 millones de dólares para la compra de medicamentos. Corte Rastas, viceministro de Salud y Promoción, explicó que de los 339 municipios a nivel nacional, cerca del 70% no gasta ni la mitad de su presupuesto destinado a la salud, es decir, el 15,5%, y que ahora debe ser redistribuido en todo el país a través del sistema único de salud. Cierta dirigencia médica nos quiere llevar a la lógica de que no hay condiciones y hay que esperar las condiciones ideales. Entonces, aunque hubiera en el país un solo hospital, un solo hospital, ese hospital tiene que dar atención gratuita en salud. Ese es el objetivo, aunque hubiera un solo hospital. Pero tenemos más de 3 mil, casi llegamos a los 4 mil establecimientos de salud. Hemos tenido crecimientos exponenciales en diferentes áreas, aspectos. Hemos duplicado recursos humanos, hemos construido más de mil establecimientos de salud de primer nivel, hemos aumentado casi un 50%, estamos aumentando hospitales de tercer nivel, estamos aumentando casi un 30%, 40% de hospitales de segundo nivel. Hemos incrementado y estamos aumentando nuestra capacidad de atención. La lógica para dar gratuidad en la atención médica es que la salud debe ser gratuita. Ese es el objetivo y el fin de la implementación del sistema único de salud, según expresó. Sería irresponsable por parte del Estado pagar por tratamientos o operaciones que no se hayan realizado, siendo que para ello es necesario realizar auditorías y la correlación clínica administrativa como parte del sistema. Primer nivel de atención, entender que son los centros de salud que están en los barrios, que son los pequeños. Los segundos niveles de atención son los hospitales más grandes, los hospitales municipales, que tienen ya especialistas, pueden hacer cirugías, pueden llegar a tener incluso terapia intermedia. Los hospitales de tercer nivel son los hospitales que dependen de la gobernación actualmente, como mencioné al principio el Biesma japonés, donde ahí están los especialistas, terapia intensiva y otras subespecialidades. Entonces, no me puedo ir directamente al tercer nivel y ese es el problema que actualmente tenemos. 70% de las patologías que se atienden en las emergencias del hospital de tercer nivel pueden ser resueltas en el primer nivel. Indicó también que el 70% de las patologías que se atienden en emergencias de los hospitales de tercer nivel pueden ser resueltos en el primer nivel. Por ello es necesario que la población sea ordenada para evitar saturaciones. Reiteró que el colegio médico está convocado para el 26 de este mes a retomar las mesas de trabajo. ¡Gracias!